El ataque de Israel contra Irán será letal, preciso y especialmente sorprendente, declaró este miércoles el ministro de defensa del país hebreo, Joao Galant. Durante la visita a una unidad de inteligencia de las fuerzas de defensa de Israel, Galant afirmó que los ataques de Teherán contra el país hebreo el pasado 1 de octubre fueron agresivos, si bien fracasaron porque eran imprecisos. Por otra parte, en relación a la respuesta que Tel Aviv dará a Teherán, el titular de defensa no dudó en calificarla de sorprendente, ya que dijo, los iraníes ni siquiera se darán cuenta de qué sucedió ni cómo sucedió, solamente verán los resultados, aseveró, añadiendo que cualquiera que intente hacer daño al Estado de Israel, pagará por eso. Así mismo Galant, precisó que los ataques del país persa no causaron daños a la Fuerza Aérea de Israel, y subrayó que todo el sistema de seguridad de Israel, desde el soldado sobre terreno hasta el primer ministro Benjamín Netanyahu, está coordinado en torno al ataque a Irán. Toda la cadena de mando está alineada y concentrada en este asunto, aseguró. Desde el pasado 1 de octubre, cuando Irán lanzó casi 200 misiles balísticos contra objetivos de Israel, el Estado hebreo sigue amenazando a Teherán, con una respuesta dura. Mientras, el subcomandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Sejereí, Alif Adhabi, sostuvo la semana pasada que Irán atacará objetivos e instalaciones de energía y gas de Israel si Tel Aviv ataca al país persa. Paralelamente, medios iraníes reportaron este lunes que las fuerzas armadas del país persa han preparado al menos 10 escenarios para una respuesta dura a las posibles acciones de Israel. Las fuentes militares señalaron que estos escenarios pueden ser actualizados, pero su preparación es un signo de la seriedad de la respuesta de Teherán. Además, añadieron que la represalia iraní no necesariamente estará dirigida a contrarrestar en la misma medida las acciones israelíes, sino que puede ser más intensa y perseguir otros objetivos, aumentando así la eficacia de la respuesta. Por otro lado, se supo que el primer ministro de Egipto, Mostafa Mabdoulí, ha declarado este miércoles que su gobierno prevé una guerra larga de Israel contra Hezbollah en el Líbano, según informa el diario libanés El Oriente Leyor. Es probable que la guerra en Líbano dure mucho tiempo y las consecuencias de una guerra regional serán graves, ha advertido Mabdoulí al término de la reunión semanal del gabinete. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.